¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están las personitas de aquí en YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de Locuchón y se llama Contrate a Sharo para que lea mis donaciones. Recuerden que todo esto está pasando en mi canal de Twitch, Naochiu, que pueden encontrar en la descripción. Así que gracias por ver y vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Soy Suarin y esta es mi audición oficial para ser doblador de voz en la serie de Skibli Toilet. Dale, dale. A ver. Ok. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, Skibli Dimeo Insigma está mal y todo el globo del texto te lo hace saber. Dios mío, Skibli. ¡Oh, por Dios! ¡Ya! Tranquila. ¿Estamos? ¿Cuántos somos? Yo, mi esquizofrenia y tú. Es realmente la maldita cabra. Vale, Sharo, ya te he explicado de qué trata esto, ¿verdad? Ya sabes qué onda. Sí, ya sé cómo funciona. Perfecto. Al saber, tú ya sabes cómo funciona. Yo voy a hacer esto acá. Hola, 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 hola. Vale, perfecto. Sí funciona. ¡Gol! Hola, bienvenidos. Es que se escucha feo, weón, weón, weón. Debo aplaudir porque la gente luego se lo toma mal, weón. Trate a Ciaro para que lea donaciones. Hola, Ciaro. Hola. ¿Se me fue la luz? No, no, no. No. La dinámica es bastante sencilla. Eso ya lo hemos hecho antes. La gente va a donar y Ciaro va a ser como un bot y va a estar leyendo lo que la gente done. Empecemos. Pues nada, yo voy a arrancar con mi stream. Yo voy a seguir con... Donen, donen, donen. A la verga. No soy gay, pero soy peruano y tengo una fantasía donde Perú invade Chile y tiene que exportar esclavos menboys para satisfacer oficiales peruanos de alto rango. Dios, con los peruanos. No manches, la Ciaro con el este men. ¿Cómo se llama que se me olvide? Con el este men. Con el loco de colchón. Con el loco chón causa. Imagino que soy un comandante poderoso, alto, con mandíbula cuadrada y músculos masivos. Mi femboy es un pequeño chileno tímido con piel pálida que viene a mi habitación. Bueno, eh... Gracias. Ay, Dios, no puede ser. Bueno, eh... Gracias, Chef90. ¿Qué onda? Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, Skibidimeo Insigma está mal. Todo el globo de texto te lo hace satisfear. ¡Ay, ese perro está feo, güey! Ay, loco, gore, repitamos lo de anoche. Letus, yo contigo, Letus, yo no he hecho nada. Te pido que te comportes o te irás baneado. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! Ay, 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 me gustaría seguir mis partidas de Fortnite. ¡Qué rico, me la chú! Aquí está. Yo no sé cómo le hacen. Deberían de pedir el 80% de las donaciones para decir todo eso. Ay, mis suaringotes tan pero tan god, me encanta, lo amo. Rusticario, yo sé que tú eres muy fan de Suaring y qué lindo que notes tu cariño de él hacia él, pero no lo hagas a través de mí, porque Suaring se sentiría contento si esos beats se los mandarás tú a él y no tú a mí. ¿Qué? Buenazos tus momos en video. El futuro es soy, ¿oíste, viejo? Pero te terminan baneando. ¡Oh, mi lente de contacto! Aquí no Pac-Man. Padre nuestro que estás en el cielo. Chicos, estoy hablando de algo serio. ¿Cómo le hacen la risa? ¡Qué bueno! ¡Bocachán, gaochete, cureta, ino, ñamita, menina, ereru, apurina, daten, dore, dore! La pude por secas. Nunca obtuvo la técnica maldita inversa, pero la cantidad infinita de energía maldita que desborda su cuerpo causaba que este por reflejo realizara la técnica maldita. ¡No puede leer bien! Yo te juro que lo alertas y me trabo. Ya no puedo leer ni las mías, porque yo digo, no mames, voy a hablar, voy a leer las alertas y luego no, me trabo bien cabrones. Maldita inversa para evitar cualquier daño. En otras palabras, durante los 4 minutos y 11 segundos, Hakari es inmortal. ¿Por qué ya no bailas? Si te mueves bien rico. ¡Ay, oye! ¿A poco locochón tuvo un globo? ¿Vieron eso, güey? Si te mueves bien rico. Mira. ¡Ay, siento que ahí tuvo un globo bien, bien! ¡Ay, no sabía! ¿Qué? ¡Oh, oh! Gracias, eh, Chacún. No, ya no bailo, amigo, lo siento. Estoy más de la rodilla, tengo poco líquido. ¿Poco líquido? No, pues. La maldición de grado especial, mejor conocido como... ¡Loco! Dicen que tienes el titán más grande de Perú. ¡No! ¡No, no, no! Basta. Percerker, no te voy a mostrar la tula. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, Skibidimeu Insigma está mal y todo el globo de texto te lo hace saber. ¿Te notas, Chacón? ¡Otra vez, güey! Esa sensación de compa, soy un buen compa, de que ya el Prime no volverá a ser como antes. ¡Ya, ya, mi hijo, ya! Gracias, Koyomi, por los bits. ¡Ya, ya, mi hijo, ya! ¡Ay! ¿Cómo sería si fuera al revés? Mira, re igualito. Si algún día peleamos y me ves rojo y temblando, es mejor que corras porque me voy a venir. Eso quedó tan bien. Gracias, L.D. Leo. Muchísimas gracias por los 50 bits. Si algún día me ves a mí, riendo y tapándome los ojos, escapa. Te la voy a chupar. ¿Cómo andaste el arwood y metió su serpiente en mi cola? ¿Tienes que traiga ayuda, este, Berserker? Soy un conejito y busco una conejita que me ame y que me respete y que me dé muchas zanahorias. Porque me encantan las zanahorias y aunque no las creas, apenas tengo 30 añitos. ¿Dónde se canta tanta compi-paste? Gracias, Chacún, por los 50. Y gracias, Sigma RR. ¡Qué rico besas, loco! ¡No! Correo de los televidentes. ¡Hola, hora del correo de los televidentes! Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. ¿Qué? Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse de que estos son juegos y quiero que tomen realmente a esta saga como lo que es. Sí, pero sobre todo ciencia ficción. Por lo tanto, agradecerles que sus contenidos de este juego vayan a visitar sus canales. Ahora sí, empecemos. ¡Cállate, cállate la boca! Albion Online es un MMO. ¡Ay, voy por agua! No lineal en el que describes tu propia historia sin limitarte a... Que le deje nomás el stream, ¿eh? No van a parar nunca. Mano, cámbiale el techo de lámina a la voz, se le cae a cada rato. Padre nuestro, que estás... Muy bueno, muy bueno. ¡Ay, el pecho de lámina! Me acuerdo del padre de los... Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡Ay, mi loquito es Kibidi Sigma! ¡Cuidado con esos 47 centímetros! ¡Ay, cuáles! De que me acabo de despertar así y así te dije, tengo ganas de un break... Break fast super mamalón. Entonces, que wey, o sea, ahora deja, abro al refri a ver qué pedo, a ver si hay... Un choricito, wey, para andar a modo choribaby. Ay, no sé, me olvidó que me lo comí ayer en la noche, madre. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, por Dios! Soy una nequita kawaii, ni a loco, dame semen. ¡Ao! Es lo más tuyo, ¿qué le has hecho decir? Acabé. Levanten las manos, 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 levanten las manos los que les gusta el pene. No tan solo un segundo como loco, no wey. ¡Chicos, pero...! Hola, mi loco God, le mandarías un saludo a mi amiga Kim. Hola, Kim. Hola, Kim. Camila, si escuchas esto, devuélveme mi polera, por favor. ¿Y cómo estás, Camila? Devuélvele, por favor, tu polera a tu amiga, ¿vale? Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Son unos hijos de puta. Su corbata y sus zapatos me pondré. Son unos hijos de puta. Y me iré como él a trabajar. Son unos hijos de... ¡Son unos hijos de... Hola, loco John, ¿cómo estás? ¡Fabiola! Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Es que no siguen a hablar, eh, ve. Imagínate si estuviéramos de qué, 500 viewers. Y si ha gustado dinámica, a huevo no dejarían de hablar nunca, eh. Yo mejor nomás digo, bueno, hagan el stream ustedes. Yo me voy a comer una salchipapa y me voy, eh. Y ya no vuelvo nunca. Me encuentro muy bien. ¿Qué tal tú? Tran, quiero casarme contigo y trate a vivir a Ecuador. Sobreviviremos con menos de 80 dólares al mes comiendo arroz con huevo todos los días junto a nuestros tres hijos y un cuarto en camino. Cuando te embaraces de nuevo, me iré a buscar un trabajo a Perú para jamás volver a verte, pero siempre me llevaré un recuerdo de nuestra boda y luna de miel en un... ¿No? Bro, sí soy 80 dólares al mes. Qué jodido, desde Ecuador. Un bar local, ña. Hola, ¿qué tal? Soy Suarin y esta es mi audición oficial para ser doblador de voz en la serie de Skibit y Toilet. Dale, dale. A ver. Espero que te guste mucho. Ok. Soy un payaso para ustedes, pero un día el payaso se va a hartar. Un día el payaso va a decir que está harto de todo. Cógeme, por Dios, cógeme tan duro hasta el punto de romperme la medalla espinal y dejarme inválido para el resto de mi vida total. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fue Emi! ¡No mames! ¿Qué? Va a decir que está harto de todo. Ay, no, pues. Cógeme, por Dios, cógeme tan duro hasta el punto de romperme la medalla espinal y dejarme inválido para el resto de mi vida total. Voy a estar feliz ya que me quedé parapléjico por tener la mejor cogida de todas en la historia de la humanidad, que hasta la Virgen María se va a quedar celosa. ¡Amor, estoy grabando un video! Yo no me dejo, yo no hice nada. Yo estoy grabando un video. Hago esto para confesar que soy yo el que se roba las tangas de las vecinas. Ya no puedo cargar con esta culpa. También quiero decir que no doy la extensión de mis hijos. Mi general locochón... Yo soy. ¡Pero muchachos, ya déjala! ¡Déjala! ¡Hotmail, Lionel, Ronaldo, Junior, Mewin, Tercero, Chiquibay, Zorro, no me la saques! ¡Umm! ¿Qué cosa? ¡Ay, no! ¡Se hizo burra! ¿Qué fue eso, mi hijo? Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, Esquibid y Mewin, Sigma, Stamble. ¡Ay, otra vez, güey! ¿Te notas chat con pensamientos de decadencia? Esa sensación de compa, soy un buen compa. De que el prime... Muy bien. ¿Dónde ha sido la fiesta? ¿Se cayó mi ventilador? ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Sí. A ver... ¡Ay, no! No, no, ahora reafirmo que tiene este hecho de calamidad. No, era ventilador de pie. Como persona que tiene mucho coito a toda hora, puedo decir que este stream es 100% parecido a tener coito con una mujer, como yo siempre hago. Obviamente este stream no me puso caliente, no soy gay. Oye, locochón, ¿sabes cómo dejar a un pendejo con la duda? Tomo. ¡Ay! ¡No, mome! ¡No! ¡No me cago, sí, güey! ¿Esta vez sí le vas a pagar al bot? ¡No! Ya no. Te pongas la mejilla, locochón, chingada madre. No me asaltes. No me asaltes. Oh, por... Voy al baño un rato. Suarin y locochón harían una gran pareja. ¿Por qué? Porque suarin es femboy o medio femboy. Y depende de cómo se perciba. Y locochón se ve un poco más masculino. ¡No! Si soy ya hoy dejó el fe. No puede ser. Quiero agradecer a Logitech por dar audífonos inalámbricos. ¿Qué? Ya, ¿y? Me quería cortar el cabello. ¿Me dices cómo se llama tu corte? Ok. Para no hacerlo. Pero es que ¿por qué haces en el flequito? ¡No puede ser! Siento que al flequito le quedan a muy pocas personas. Ya ni al peso pluma, güey. Ni mujeres ni hombres. Depende, ¿no? Depende de quién, pero ya no les queda mucho el cortecito del fleco. ¡Ay, no! Como odio, locochón. Te amo por ser el mejor streamer y te odio por ser peruano. ¡Ay, caballero! Un aplauso porque se terminó. Searo, eres libre. ¡Nice! Gracias por ver este video. Recuerden ver a Searo en Twitch. Oh, yeah. Ya llegó el racismo. ¡Dame vos! ¡Dame vos! ¡Dame vos! ¡Ya llegó el racismo! ¡No! ¿Por qué no lo dejan entero? Me gusta que esté... Muchas gracias por haber visto el video. Yo espero en algún momento explotarme y leer sus donaciones. Algún día. Pero gracias por todo. Cuídense. Y nos vemos en otra video. Reacciones. ¡Adiós, muñón!